Pues nos dicen en las reuniones, en la reunión de semilleros, que para las personas que no tenemos tierra, también vamos a tener. Bueno, para mí la Agencia Nacional de Tierra es una entidad muy importante porque a través de ella, pues, tenemos la esperanza de que vamos a tener la llave de nuestras heredades. Pues la Agencia Nacional de Tierra nos está empoderando a las mujeres para mostrarnos que pueden echar para adelante como mujeres, no simplemente que los hombres son los que trabajan en la tierra, las mujeres también. Andrea dijo que nosotros éramos unas mujeres empoderadas y que nosotros nos debíamos de empoderar, empoderar de nuestras tierras. Gracias. Gracias.